Y con todo el sentimiento, sigue la brasa norteña Cuando escuches este bar, haz un recuerdo de mi Piensa en los besos de amor que me diste y que te di Si alguien pide de borrar tu divino corazón Dele que mi alma te di y la tuya tengo yo Como quieres ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión Si en el cielo, la tierra y el mar, si en la tumba estaremos los dos Como quieres ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión Si mi vida es toda tuya y la tuya tengo yo Y esto va para ti Corazón Pero despacito Cuando escuches este bar, haz un recuerdo de mi Piensa en los besos de amor que me diste y que te di Si alguien pide de borrar tu divino corazón Dele que mi alma te di y la tuya tengo yo Como quieres ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión Como quieres ángel mío, que te olvide si eres mi ilusión Y lo que te olvide si eres mi ilusión